Yo la conocí en un taxi en camino al club Yo la conocí en un taxi en camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella te fue un ensinante, no me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paró, el taxi Yo, 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 yo me paró, el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paró, el taxi Yo, 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 yo me paró, el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paró, el taxi Yo, 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 yo me paró, el taxi Ella sabe de todo, 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 todo 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 Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Si, can I get a kissy Can I get a hiki You look like a freaky Dame cerebro y pinky Tú de dominiki ¿Qué pone kinky? You put it in places That I would never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno pa' los intestinos Pero no, a ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Daña Luis de Musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Ella está con un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi No me importa si es casada No la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, de todo, de todo, de todo D-Ding, D-D-D, DJ Chino Ella hace de todo, de todo, de todo, de todo D-Ding, D-D-D, DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Omani Garcia Gracias.